Bueno, soy yo la ceño, ceño Abus. Voy a explicar más o menos lo que expliqué en el Zoom, ¿sí? Para que quede claro y se entienda, ¿sí? Bueno, lo primero que empezamos en la clase de Zoom fue quantifiers, ¿sí? Quantifiers son palabras que nos ayudan a nosotros a poder contar, ¿sí? O que nos ayudan a darnos un indicio de cuánta es la cantidad que tenemos de algún alimento o de alguna cosa, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuáles son los quantifiers que vimos? Uy, perdón. Los quantifiers que vimos son, por un lado tenemos a lot of, some, a few y a little, ¿sí? ¿Por qué se repiten? Porque si te das cuenta, acá tenemos nuts, biscuits and raisins y abajo tenemos butter, cream and flour. Los tres primeros son sustantivos contables, es decir, que yo puedo contar one nut, two nuts, three nuts, three biscuits, five biscuits. Pero, por ejemplo, butter, cream y flour no los puedo contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, butter, cream and flour pertenecen a los incontables. Acordate que los incontables siempre son sustantivos que tienen que ver con líquidos, tienen que ver con pastas, tienen que ver con polvo, ¿sí? O tiene que ver con granos, por ejemplo, granos de café, granos de azúcar o la yerba misma que, por ejemplo, no se puede contar. Y estos adjetivos incontables siempre necesitan un recipiente para que sean contables. De todas formas, hay ciertos quantifiers que se pueden utilizar para hablar de sustantivos incontables para indicar aproximadamente la cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el lot of y some se pueden utilizar para tanto contables como incontables. A few se va a usar solamente para contables y el little solamente para incontables. Ahora voy a explicar uno por uno. En el caso de, en el caso de, eh, a few, ¿sí? A few es una palabra que se utiliza, ¿sí? Es un quantifier que se utiliza para hablar de pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, pero solo con sustantivos contables, ¿sí? Solo sustantivos contables. Por ejemplo, si yo acá tengo duraznos, los duraznos se pueden contar. Los raspberries se pueden contar. Y las peas, que son arvejas, se pueden contar. Entonces, como yo puedo contar estas, eh, puedo decir, una, dos, tres peaches, ¿sí? Tres duraznos. Y, como lo puedo contar, en ese caso es contable, ¿sí? Y ahora, ¿por qué uso a few? Porque estoy hablando de una pequeña cantidad, ¿sí? Acá no hay muchas, muchos, perdón, duraznos, ¿sí? Hay solo tres. No hay ni uno, ni hay ni muchos, ¿sí? Tampoco algo. Sino que son, es una cantidad relativamente poca. Entonces, cuando hablamos de que hay poco sobre algo que es contable, vamos a decir que tenemos a few. Bien. Hay que acordarnos que los contables, cuando escribimos más de uno, ¿sí? El, tanto el verbo como el sustantivo, tienen que estar en plural. Es decir, por ejemplo, si yo quiero decir, hay muchos duraznos, perdón, hay algunos duraznos, pero son poquitos. De todas formas, por más de que sean poquitos, son más de uno. Y, por lo tanto, es plural. Entonces, usa el verbo are y el sustantivo con ese al final, ¿sí? Bien. Pasamos al siguiente, que es a little. A little tiene el mismo funcionamiento que few. O sea, se utiliza para hablar de una cantidad muy pequeña. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre little y a few? Es que a little se utiliza para incontables, sustantivos incontables. Por ejemplo, pasta, sopa y sugar son adjetivos que no se pueden contar, ¿sí? A menos que estén en un recipiente. Pero si no están en un recipiente, no se pueden contar. Entonces, como no se pueden contar, y quiero decir que hay una pequeña cantidad de eso, voy a usar a little. Hay que acordarnos que siempre los sustantivos incontables, si no tienen, ¿sí? Recipiente, van a estar siempre en singular. Por eso tenemos el verbo to be, por ejemplo, acá en singular, que es is, y el sustantivo también está en singular y no es tan plural, ¿sí? Bien. Después tenemos el lot of. El lot of significa mucho, ¿sí? Bastante, bastante mucho. Es decir, mucha cantidad, ¿sí? Se va a utilizar para contables y para incontables, ¿sí? Obviamente que si lo uso para contables, voy a usar el verbo en plural y el sustantivo en plural. Ahora, si estoy hablando de algo incontable, como es el trazo del azúcar, voy a tener un sustantivo incontable con un verbo incontable, perdón, un sustantivo singular con un verbo singular, ¿sí? Después tenemos también sam. Sam es una cantidad normal, ni poco ni mucho, ¿sí? Se va a utilizar para contables e incontables, ¿sí? Por ejemplo, tenemos apples, que apples son contables porque se pueden contar, ¿sí? Y quiero decir que hay algunas manzanas, una cantidad normal, ¿sí? Entonces usos sam, ¿sí? Para poder hablar de apples, pero fíjate que el verbo está en qué? El verbo está en plural y es sustantivo también. En el caso de agua, ¿sí? Es incontable, entonces el sustantivo va a estar en singular, igual que el verbo, ¿sí? Bien. Y por último tenemos any, ¿sí? Que se va a usar para contables e incontables, pero solo en oraciones negativas e interrogativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ocho y sam siempre se utilizan en afirmativo, Mientras que any se va a utilizar en negativo e interrogativo. Si lo uso en negativo, ¿sí? Lo voy a utilizar con el significado ninguno o ninguna, ¿sí? Por ejemplo, there aren't any students in the class. No hay ningún estudiante en la clase, ¿sí? En este caso, como estudiantes es contable, ¿sí? Uso el verbo en plural. Pero si yo quiero decir que no hay nada de azúcar en mi café, Voy a decir there isn't any sugar. ¿Por qué? Porque sugar is incontable. Ahora, en el caso del interrogativo, el uso de any, ¿sí? Significa si hay alguno o alguna, o algunos o algunos. Entonces, is there any coffee in the cup? Hay algo de café, ¿sí? En la taza. Y are there any tomatoes on the fridge? Hay algunos tomates en la heladera, ¿sí? Algunos o algún o algo de, ¿sí? Sería el significado. Pero solo uso any con negativo e interrogativo, ¿sí? Después tenemos how much y how many. How much lo voy a usar para preguntar cuánta cantidad hay de algo que es incontable. Por ejemplo, rice, que está acá abajo. Y how many lo voy a usar para preguntar sobre cantidad cuando estoy hablando de cosas contables, por ejemplo, manzanas. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a los quantifiers. Otra de las cosas que vimos la clase pasada fueron los cooking verbs. Verbos de cocina. Verbos que tienen que ver con cómo cocinar. El primer verbo que aparecía era chop. Chop es cortar los vegetales y o rebanar. Luego tenemos heat, que es calentar. Add, que es agregar. ¿Sí? Mix, que es mezclar. Pour, que es vertir. Si cuando vertimos algo líquido en otro lado. Y por último stir, que es remover o saltear. ¿Sí? Esos son los verbos de cocina que vimos. Y luego lo que había que hacer era lo siguiente. ¿Sí? El, ¿cómo se llama esto? La historia. ¿Sí? Una vez que leíamos la historia, teníamos que hacer ejercicio 3 y 4. Que son preguntas sobre la historia. Que eso hay que hacerlo en la carpeta. Una vez que terminamos, teníamos que hacer esta live worksheet. ¿Sí? Sobre some, any, how much y how many. Luego, ¿sí? Lo que había que hacer era, en la página 12, perdón. Sí, en la página 12 creo. Sí, página 12. Hay una especie de canción. Lo que había que hacer era completar este cuadro mirando la canción. ¿Sí? En la canción aparece oraciones, ¿sí? Contando una receta. Y lo que teníamos que hacer era fijarnos qué verbo aparecía, qué ingrediente y qué oración. Por ejemplo, una parte de la canción o del poema dice, we chop the carrots. Entonces, ¿cuál es el verbo de cocina? Chop. ¿Cuál es el ingrediente? Carrots. Como este, hay un montón en la canción. Entonces, habría que poner el verbo, el ingrediente y la oración. Una vez que terminan, lo que tienen que hacer es una receta. ¿Qué receta tienen que hacer los chicos? Tienen que hacer una receta parecida a la que aparece en el libro. En la cual tienen que poner los ingredientes, pero de una forma más detallada que la última vez. Porque yo hace unas semanas atrás pedí una receta también. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esa receta y esta receta? La diferencia es que esta receta tiene que tener más información. Porque tenemos más información con respecto a cómo escribir las cosas incontables y contables. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos los recipientes que yo los subí a la plataforma. Tienen que estar subidos. Están los recipientes. Como se dice, por ejemplo, cómo pasar los sustantivos contables, incontables a contables. ¿Sí? Hay formas de poder hacerlo. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer una receta. Primero poniendo todos los ingredientes. 200 gramos de azúcar, una taza de café, un... ¿Sí? Todo lo que se necesita. Y después, con los verbos de cocina, explicar el procedimiento, ¿sí? De la receta. Eso sería lo que habría que hacer. Luego tenemos una live worksheet. Y después tenemos dos actividades, ¿sí? De Pascua. Bueno, espero que se haya entendido. Quizás fui muy rápido. Pero si hay cualquier duda, me pregunto. ¿Sí?